Hey, gente, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube, donde respondo a las preguntas que me dejan en los comentarios. Hablamos de la vida LGBT y de ciencia y de tecnología y de filosofía, la tecnología y las nerdadas y donde también guardo las entrevistas donde aparezco, las colaboraciones y las contribuciones que hago con otras personas, porque ya me pasó que di una entrevista espectacular que ya ni en YouTube existe y duele un poquito en el corazón. Es de no mames, esa entrevista fue con Dulce María. En fin, les quiero traer un video que originalmente era simplemente el traerles la colaboración o la entrevista y dejárselas a ustedes. No les va a mentir. Creo que esta colaboración es de lejos de mis colaboraciones que más me he traído al corazón. De hecho, esto fue una grabación que se hizo hace casi ya un año y que salió al aire en junio y que todavía me lo siguen comentando. Te conocí por esa colaboración. Pero bueno, de qué chingadas les estoy hablando? Pues de aquella vez que fui a la más draga para aquellos o aquellas o aquellas de ustedes que no saben de qué chingadas estoy hablando. La más draga básicamente es el show más cool de temas de drag de Latinoamérica que se hace aquí en México, que lo hacen amigos, que le tengo un chingo de cariño porque han hecho un chingo de cosas muy bonitas y que además, a diferencia de los otros grandes shows de temas de drag en Latinoamérica y sobre todo en Estados Unidos, son re independientes. La neta hablando con producción acerca de que va a vivir el show, cómo van a hacer para salir adelante y demás. Siempre traen este tema de güey. Ahí vamos y no les voy a mentir. El show es re bonita y me llena mucho el corazón. Pero bueno, básicamente el motivo por el cual acabé yo en la más draga es porque mi gran amigo Johnny Carmona me dijo un día ven y nos hablas de ti. Amo con todo mi corazón a Johnny Carmona. Entiendo un poquito por qué la gente muchas veces se confunde con el que hacemos con Ophelia, porque por un lado es esta persona de elocuente que habla en cámara, que se presenta para estas cosas. Del otro lado, pues también soy la diversidad. Pero la más draga ya es un show súper mega requete ultra turbo diverso. Entonces no es como exactamente me llevarán a hablar de temas trans o algo así. Y como que por ahí hace unos muchos ayeres hablé con Johnny en una entrevista que me hizo para otra cosa acerca de cómo yo tengo un pasado como estratega digital. Entonces no dudo que como que tuvo un momento de bueno, ven y hablamos de eso. Del otro lado, en redes sociales yo soy una persona muy, muy visible. Y si la verdad es que como he estado enredado en temas de política, como me he hecho visible en una cantidad de raras esquinas, pues cada que publicó llegan bots y personas con opiniones muy complicadas. Después de estar 12 años en redes sociales hablando de todo, creo que puedes ir con mucha confianza que yo tengo ya una forma de doctorado de cómo lidiar con el hate en redes sociales. Y la verdad de las cosas es que las dragas de la más draga pasan por esto muy a diario. Además que hay algo como en la comunidad LGBT donde la gente le gusta llevarse como desde la agresión un poquito. Qué perra que estás? Ay, mi amiga, como que la actitud de estar en perra tiene como un dejo de agresión. Y entonces mucha gente como que ya normalizó el responder también como con modos que no vienen como tanto desde el amor. Así que todas esas son las cosas que yo llevo en mente cuando ya como al foro o camino a la grabación pensando en de qué vamos a hablar y de qué va a hacer. Y pues bueno, les dije justo que no quiero dejarles aquí la colaboración. Más bien lo que voy a hacer ahora es que la quiero ver con ustedes, porque salieron las cosas muy, muy bonitas y otras que como que siento que no se entendieron muy bien. No les voy a mostrar todo el episodio de la más draga. Si les interesa, vayan al canal de YouTube que tienen todavía todo ahí al aire. Está súper completo y pueden ver, de hecho, todas las temporadas. En fin, no sé si ustedes saben, pero esto todo se graba en la Ciudad de México. Tú llegas y están trabajando en un foro inmenso. Es una producción profesional, pero el tema es que yo ese año en particular no había estado siendo la más draga en redes sociales, entonces tampoco estaba como tan conectada de quién estaba y qué estaba pasando más allá de lo que sucedió en la primera temporada. O sea, llegué un poquito como en cero. Si tenía como esos nervios de que me va a tapar con gente que conozco o que me conocen a mí. Yo todavía no sé qué chingados voy a hacer acá. Y pues bueno, arranquemos con justo lo que sucedió en el episodio. Con ustedes, la maravillosa explicatriz Ophelia Pastrana. Me dijeron que entradas con glamour. Hola, 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 hola. Me comentaron antes de entrar que había una persona que creían era de género no binario. Y mi tema es que aquí, justo cuando vamos entrando, yo venía así con esta emoción de quién es güey? Qué cool conocer una persona no binaria que en ese entonces además era sumamente nuevo para mi vida. Conocer a alguien así. Mientras ahí me ven durante que me van presentando. Yo estoy como que también de lado aquí dándole el ram. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ella es experta en comunicación, en redes sociales y es una defensora de los derechos LGBT. Además de ser esta maravillosa mujer. Ay, ya ves en un drag permanente. Ese tema del drag permanente también le responde a lo que me comentó alguien como hace unos años y que todavía me traigo muy al corazón. Yo tengo un tema con el drag y el transvestismo donde yo pasé de ser niño hetero cis a mujer trans en dos semanas. A mí me quedó muy fácil como salir del closet y yo la neta, neta, nunca tuve como una etapa de transvestir. Y me explico como que no pasé por este bonito momento de vivir una jotería espectacular, sino que todo lo comencé ya dentro de mi transición. Y justo para muchas de las cosas que yo hago como en el ámbito social, pues me dragueo, por así decir, a veces no. O sea, me explico como que traigo cositas y detalles finos que no son de la mujer cis género de sociedad. Lo que sea que signifique eso me río un poquito en esa definición. Y entonces una vez alguien me dijo es que tú eres una trans con alma de drag y bueno, no fue cualquier alguien, fue perra y media. Y fue muy bonito, como que todavía me lo traigo un poquito al corazón y le tengo una envidia inmensa a la gente que hace drag. Porque para mí, tanto como el ser una persona pansexual o ser una persona de género no binario, el drag también es una de estas cosas que representa la libertad. Tú lo que quieres ser y diga lo que diga, no me importa y admiro mucho las dragas. Yo estaba así con los ojitos todos brillosos ahí durante ese momento. La grabación de wow, son todas las personas cool, güey. Quiero hablarles un poquito acerca del uso de las redes sociales, benditas redes sociales y cómo nos vamos a pelear y discutir con todo el mundo. Pero sobre todo con nosotros, nosotras, nosotras, no. Entrar a las redes sociales es un ejercicio en pensar en qué quiero decir, quién soy, qué represento. Y sobre todo, y les quiero dejar esto aquí guardadito en su corazón, en que hay gente muy chamaca o con muchas ganas de saber de esto o que les encantaría empaparse de esto. Y sería una lástima que lo único que se lleven es el que esto es difícil, complejo, peleado, sangriento, complejo, un problema. Justo pensando en que me dijeron por qué no grabas con la más draga. Lo primero que hice fue como abrir Twitter y buscar qué se está diciendo del tema. Y me topé con un chingo de sobre todo dragas comunicándose como desde el odio y la rabia. Ya saben, esta gente que empieza a decir Hey, banda, cómo van? O esta gente que está diciendo me está pasando esto, traen más bien un mensaje como tipo qué onda? Haters, cómo van odiosos? Gente que me odia. Una vez platicé con Victoria Volkova justo acerca del hate en redes sociales. Ella me dijo que sus fans le comentaron en YouTube como cuando hacía videos de respondiendo comentarios. Estas cosas solo le respondía al hate. Entonces, como que llegamos a este punto de si hay gente que viene acá a decirte que eres espectacular, que estás haciendo las cosas súper cool, pero si de repente alguien te dice no, ah, es que tus cejas y lo primero que vas a decir. Tú sí, pues obviamente no debería de ser así. Y si me están llevando como profesora a un show a hablar del tema de redes sociales, lo primero que yo pensé es vamos a hablar un poquito acerca del amor. Qué bonito que es este mundo y quiero hablar un poquito acerca del uso de redes sociales para el bien. El paso de ese pin que ven que tengo puesto es un pin de Star Trek. Para la gente que no sabe, yo soy re que te fan de Star Trek y unas cosas bonitas que te enseñan en la serie es que la vida existe en infinitas combinaciones con infinita diversidad. Star Trek es espectacular porque te enseña a maravillarte con lo diferente a ti. Y entonces trato de siempre que voy a eventos traer un pin de Star Trek o de plano una bandera LGBT. Es mi recordatorio de que en cualquier momento van a haber cosas que no son como eres tú. Y eso hay que tratarlo como con la maravilla, más no con el que raro que es ver a alguien que no es como yo. Vamos a pasar a la pasarela para que Ophelia tenga una plática muy tranquila con ustedes y se empapen de todo esto para no pasarnos mucho por lo que es el episodio, porque la neta, neta, si vale la pena que se den una vuelta por el episodio completo. En este episodio en particular, la más independiente les retan a que hagan una arenga. Por si no saben que es una arenga, porque luego se van a explicar el episodio y demás. Básicamente es un discurso militar que quiere invitar a que la gente tome acción. Literal es como estos discursos de William Wallace de mañana, cabalgamos en la mañana. Esta arenga que quieren como emular o que quieren traer como para el episodio, pues es una arenga relevante, un evento que sucedió como en 1800 días. Así que están buscando también que sea como de periodo y me parece un reto espectacular, pero como sea justo y esto es algo que sí me traigo muy al corazón. Si una persona que trabaja mucho esto de los discursos y el habla pública y en fin, tantas cosas que vienen relacionadas con el cómo hablar en un escenario, les va a mentir. Mi formación es para ser presentadora y comunicadora pública y demás. Y cuando digo mi formación es mi formación reciente, porque yo estoy de física, tengo una maestría en econometría, pero es de que me paré enfrente de una cámara. Yo dije voy a ser la mejor persona de cámara que puedo. Por eso hago teatro y estando y demás. Entonces justo lo que me invitaron a hacer en el episodio aquí en adelante fue platicar con cada quien para tratar de ayudarles a aterrizar sus ideas, para que cada quien pueda escribir un discurso que inspire. El tema es que para poder escribir algo que llame a la acción, tú tienes que decir como traer algo en ti que la gente pueda ver que es una marca de fortaleza. Y se me ocurrió que el mejor modo de extraer esta información de cada quien es jugar un juego que se juega mucho en el mundo del teatro, pero de hecho es la ley del teatro que es jugar al sí y sí. Y es una cosa que me traigo tan cerquita al corazón que de hecho la tengo tatuada. Bueno, dice Yes, anda, pero el tema es que en el teatro impro tú no puedes planear el guión. De hecho es improvisado, tú subes al escenario y no tienes nada preparado y salga lo que salga. Pero cuando tienes un compañero o una compañera o tú estás ahí pensando, wey, qué hago? Pues lo primero que deberías de hacer es saberle decir que sí a todo. Si de repente está haciendo frío en el escenario, pues si vale, eso es una propuesta. Si tu compañero te dice qué bonita la comida o cómo la prepara tu mamá, pues entonces ya te digo que hay comida que es bonita y que la prepara tu mamá. Si tú le dices cuál mamá, automáticamente le robas un pedazo de su muy bonita propuesta que te dejo ahí en la mesa para que tú puedas sobre eso construir. Entonces el teatro impro te enseñan a siempre traer el sí puesto y es una mentalidad que te ayuda a ceder porque las cosas en la vida están fuera de tu control. Y si tú andas por ahí diciéndole que no a todo, pues te vas a estresar en chinga. Ahora el tema es que decirle que sí a todo también es perder el control, porque lo que sea que pase, pues bueno, comienzas a papalotearle por todas las esquinas sin tener control. Así que en la intro justo se maneja el sí y eso es una de las cosas que más me salta de lo que sucedió con este episodio, porque mucha gente pensó que el sí y era como de nuevo con esta actitud como de en perra. Sí. Y cuál es tu problema? A ver cuando la verdad yo decía que era así y como sí. Y añado sí y le pongo este punto extra para que entonces esta idea loquísima que me lleva a mí la acepto. Está bien, está loquísima, pero la acepto y entonces yo le pongo un poquito más como de sabor para que también tenga algo mío ahí. Y sobre eso entonces ya no estoy en el descontrol total y en los ejercicios para estudiar intro hay un juego donde tú de plano le dices que sí a lo que sea que tenga tu compañero y le añade sal y luego de hacer esto como dos o tres veces pasa algo muy bonito donde la gente como que ya comienza a hablar de lo que sea que tiene aquí en el corazón porque ya están improvisando, ya no están pensando si no es de si te dije esto y aquello y justo se me cruzó que eso puede ser un buen modo de hacer que salgan cosas que traen en su corazón. Y ya que sepan que eso es lo que está ahí, pues entonces alrededor de eso pueden hacer sus arengas. Mis amores, avíspense y que gane la Más Draga Mamonas. Llega con una invitada súper especial, Ophelia Pastrana, alguien que la verdad yo no conocía porque yo soy muy burra, la verdad. Y en el momento en el que esa mujer cruzó la puerta me sentí la mujer más ignorante del mundo. ¡Ay no! Me quedé fría, pero es que soy muy su fan y siempre la veo en sus redes sociales, que la sigo en su Twitter, que veo su YouTube, que siempre enseña cosas que la verdad ni me interesan, pero me encanta verla, me encanta escuchar lo que dice. Y la verdad es que es fabulosa, mide como 100 metros. Y los dragos son más altos que yo. Dije vergas, ¿cómo voy a mantener una conversación con esta mujer si conozco como tres palabras nada más? Pero desde que entró fue así. Dijo no mames, la Virgen María. Ay no, es muy linda, es muy linda. Haciendo lugar y tabla. Haciendo lugar y tabla. Sí, claro. Si les dijera lo insegura que soy yo con el cómo me presento, cómo me he visto. Lo último que se me cruzó por la cabeza es que me vieran con esa idea y con esa imagen, como que yo pensaba güey, yo súper no me sé arreglar ni vestir. Y estoy acá enfrente a Mister Moda, Johnny Carmona. Estoy en la más draga donde yo güey, a duras penas he usado faldas en esos materiales en la vida. Como que para mí era al revés, yo así de güey, no me juzguen, por favor. Oye, no lo van a hacer, pero me tienden. Además de su presentación en Pasarela como la más independiente, tienen que dar un discurso que exprese ideas que ustedes mismas tengan sobre nuestra comunidad, sobre el acoso, sobre algo que a ustedes les interese. Ophelia va a guiar y a ayudarles a hacer esta arenga para presentar en la pasarela hoy. ¿Ok? Los dejo en las mejores manos. Ok, antes que todo, ¿quién usa redes sociales de modos extensos? ¿Tú? ¿No más? ¿Tienen? ¿Poseen? ¿Usan? Ok. ¿Qué redes sociales usan? Facebook, Instagram, Instagram, Twitter. Nadie. Me da un poquito de rabia a veces y a veces digo, pues bueno, igual es chamba, pero es algo que es una realidad. Y es que mis amigos, amigas y amigas artistes son personas que están como lidiando un poquito con esto es el arte que quiero hacer. Y ahora cómo hago que la gente se entere que esto existe? A les que le va mejor en sus proyectos son quienes tienen mejores redes sociales. A veces me da rabia porque veo a gente muy talentosa con 10 seguidores y entonces les sufren un chingo para darse a conocer y porque publicaron, no sé, una pieza súper cool, una caricatura, lo que sea. Y le pueden dar retuit, porfa, es que nadie la va a ver o algo. No me explico como que da un poco de rabia. Es injusto un poquito porque la banda artista no tiene por qué ser buena en redes. Me entiendes? Yo uso Twitter, Instagram, Facebook, todas las que existen. ¿Cuántos seguidores tiene tu red social más activa? Instagram 12.000. 12.000. Ok, es influencer. Técnicamente una persona influencer es alguien que ya en un grupo en particular, pues ya comunica ideas. Me explico, o sea, tiene influencias. Y tú con 10 seguidores logras que sus 10 seguidores vayan al teatro. A veces entran 40, entonces digamos que dentro del mundo de la influencia, México en particular maneja audiencias masivas. Si tú vas a Estados Unidos y hablas con alguien y esa persona tiene más de 5.000 seguidores, la neta, neta, si te van a ver con cara de quién eres, qué haces? Porque allá, de hecho, hay mucha gente que no usa Twitter. Bueno, acá también, porque hay algo, hay gente que dice no, yo no uso Facebook hace cinco años y tú qué? Me explico como que no están conectados con esto entre 5.000, 10.000. Técnicamente ya eres influencer. Y sí, pues te puedes. Si te comparas contra los grandes, la verdad es que no eres un influencer masivo, pero si hay gente que usa el término micro influencer, es como que eso era un poquito lo que quería comunicar. El tema de las redes sociales es esto puede ser su segundo reality más importante de la vida. Yo siempre he dicho que las redes sociales son un reality. Tú no vas a las redes sociales a buscar los contenidos super cool de nadie. Tú vas a buscar gente cuando explota algo por allá, no sé, planta de Ford de Guadalajara. Si bien a ver qué dice Ford del tema, pero es más cool ver qué dice el presidente de Ford de México en sus redes sociales. Me explico que tú estás viendo qué dice la gente. Si tú como generadora de contenido quieres que la gente conecte contigo y que sepa de ti, que viva de ti, las redes sociales son de cierto modo un reality. Y tú eres un personaje en ese reality y lo compartes de ahí. Y eso, si se fijan, esa es la estrategia de todos los influencers grandes. Del otro lado, como estamos en la más draga, que también es un reality, por eso les digo este es el segundo reality más grande de su vida. Aquí es donde van a contarle al mundo su historia, conectar con gente que quiere ser como ustedes. Siempre piensen en eso y además luego van a buscar el cómo hablar un poquito de su trabajo y cómo mercadearse. Piensen ustedes en esto. Si tienen unas redes sociales muy sólidas, bien hechas y bonitas, no tienen que pagar a nadie para promocionarse. ¿Qué es verídico? El tema de la gente justo digamos que la generación anterior es que están acostumbrados a que tú necesitas a las revistas y a la radio y a la tele para promocionarte. O sea, si tú eres bailarina, cantautor, si eres una persona que hace arte de un modo u otro, apenas tengas tu arte, de hecho necesitas que hablen de ti. Por eso hacían giras de medios. De hecho todavía me explico, pero pues el punto es que si tú tienes redes sociales con un chingo de seguidores, entonces tú eres la radio. Es más, a mí me pasa que a cada rato me invitan a la radio y me dicen, oye le puedes tuitear que estás acá. Y yo así de no es al revés que ustedes van a conocer a mí. El punto es que si tú tienes buenas redes sociales como performer, como Draga, como lo que sea, como generador de contenido y cualquier cosa, entonces ya no le tienes que andar pidiendo favores a la gente para que se pueda comunicar tu mensaje. Las redes sociales tienen el tema que nos exponen al mundo porque son un escenario absurdamente grande. Si les quiero hablar un poquito acerca justo del manejo del odio en redes sociales, porque sabemos muy bien que lo que sucede en las redes sociales es peleas, discusiones y debates épicos. Tengo un video acerca de cómo las redes sociales fomentan la toxicidad. El tema es que no tiene que ser el único modo de comunicarse. Cuando se trata de dragas, como hay tanto de lo que es de la verdadera, como autoridad inspiracional, es gente que tú dices wey, qué chido que tú puedas existir, porque entonces si tú puedes hacer eso, yo que soy el 10 por ciento de lo que estás haciendo tú, también podré existir. Y entonces eso me inspira a ser una persona explicó como que eso también es muy chido. Si bien puedes vivir de la toxicidad de redes, hay haters profesionales que tienen un chingo de seguidores, pero cuando se trata de estas dragas, yo pensaba mejor irnos justo por el camino del amor. Les voy a decir algo. Hay gente que solo se sabe comunicar desde el odio. Quiere decir algo, pero solo sabe usar palabras de odio, no? Entonces hay que ser como un poco más como flexibles con el cómo y de dónde para platicar con esta gente, porque a veces tienen cosas que decir y es solo cuestión de que ellos o ellas nos están escuchando. Entonces tú ponte ahí un poquito a ver si de puro chance algo te quiere decir. Esto para mí, de hecho es una realidad en redes. Estamos tan acostumbrados a traer como los puños arriba en las redes sociales, porque el sistema, la toxicidad, porque como nos han tratado y demás que ya respondemos así en chinga con un problema. A veces me han corregido a mí de Ophelia Tranqui. No, no era por ahí. Sé que hay mucha gente muy, muy joven en redes sociales y entonces ya normalizaron que así es como se habla. Y a veces dentro de todo el hate, capaz y si hay una cosa que te quieren decir o dos que tú dices a si lo hubieras dicho más amablemente, pero no lo tienen presente. Y entonces dentro de todo lo que puede ser el hate en redes sociales, hay algunas cosas que son como rescatables. Bueno, igual me están diciendo que estoy entrando tarde al escenario o me están diciendo que estoy cobrando mucho. Me explico. La retroalimentación es un regalo. Nadie tiene por qué retroalimentarte nada. Las quejas muchas veces ni siquiera van contigo. No me lo dicen así como Ophelia. No es considerado que si no me lo dicen como pinche idioto. Cómo se te ocurre hacer esas cosas? Pero la verdad es que quieren decir una cosa simple, con palabras súper agresivas. Me ha tocado que gente quiere como atacarme por mi imagen, por mi físico, etcétera. O sea, primero que se ocupen en su vida antes de criticar a otras personas, que se vean antes de dar una crítica, pensar antes de dar una opinión. Si alguien ve mi físico y le molesta, a mí la verdad es que me da como muy igual. Siempre voy a exponer mi físico de la manera en la que yo lo quiero exponer, porque es mío y lo amo. Les da más rabia y su veneno que si no pude con él y ya no se meten contigo y van con otra persona y ya es cuando ya valieron verga las demás personas. Normalmente cuando alguien me insultaba, a mí me afectaba. Y lo que pensaba siempre era cómo insultarlo yo para que le doliera más. Yo las uso nomás para publicar dónde voy a estar o pues veo una imagen chistosa y las subo. Pero aprendí a desconectarme de la negatividad, a bloquearlo. Por eso yo no le doy un seguimiento a mis redes sociales y sí me han dicho, tienes muy abandonadas tus redes sociales. He sufrido como comentarios sobre mi padre, y mi padre lo asesinaron hace tres años, entonces no me era tan cómodo. Son personas que no se atreven a decírtelo en tu cara. Se tienen que poner atrás de una computadora, atrás de un celular para poder ser esas personas. Entonces son gérmenes, son insectos que no deben de existir en este planeta. Mientras tú seas tu propio dueño y mientras tú te quieras a ti tanto como puedas, nadie más puede decirte lo contrario. El Twitter lo uso para ver porno nomás. Hay que sentar cabeza con quien estamos hablando y por qué hay gente que le van a pagar por hablar mal de ustedes. Sepan eso. Es lo que yo descubrí por ahí como a la mitad del año antepasado, donde tuve una discusión con alguien y me dio por investigar quién era. Y me topé que era justo una cuenta falsa y entonces la bloqueo. Y luego aparece otra cuenta falsa que me siguió la discusión. ¿Y qué pedo? A lo largo del tiempo descubrí que justo por ser gente LGBT y porque hay personas que están en contra de la gente LGBT pública, entonces literal hay dinero que le pagan a gente para que te traten mal en redes. Es raro de procesar. Es por qué? Pues porque justo si hacen ver que ser LGBT es difícil, si todo el día te están maltratando, si hacen que tú te vayas de las redes sociales, pues eso es una forma de terrorismo digital. Si lo quieren ver, el tema es que justo esta gente nunca, nunca va a ceder su punto. Por si es complicado que en redes alguien diga. Ay, sí, tenía la razón. Esta gente que igual ni siquiera están para eso, o sea, cambian de usuarios, cambian su arroba. Adiós. Y entonces hoy me llamo Carlos González y te regaño. Y ya que te enteras de eso, te das cuenta que los insultos no son personales, sino son contra el mundo LGBT. Y tú qué? Pues eso es tu pedo, no mío. Bueno, explico. Pueden ser de un partido político, pueden ser de una competencia, puede ser de alguien que viene de un grupo súper hecho para odiar a la gente LGBT. Eso existe, es una realidad. Y hay gente que está ahí solamente porque quiere recibir atención. Es que el tema es este. Las redes sociales tienen los números en público. Entonces, cuando tú publicas algo, no se trata acerca de lo que estás diciendo, sino de conseguir muchos números. Y esto es justo lo que explico en mi video de la toxicidad en las redes sociales, que están diseñadas para que tú no necesariamente te comuniques, sino que entres como este juego, donde gana el que más seguidores tiene o más números tenga. Y entonces que es raro, porque luego hay gente que te va a pagar más porque tengas esos números. Así que es tóxico. Y si tú sabes que eso existe, entonces ahora lo puedes tomar. Si tú crees que alguien te está mintando la madre porque es contra ti y no porque le está diciendo a sus amigos. Mira cómo yo le puedo decir a esta draga que está bien pendeja. Domino en la situación. Si entiendes el por qué te están escribiendo eso, hasta lo puedes aprender a ignorar más fácilmente. Entonces el uso de las redes sociales es complejo porque hay que tener mucho criterio de cuándo y dónde publicar. Y les dejo una pequeña invitación a que consideren que siempre hay que tener redes sociales viven de la imagen. Entonces aprovechen no quién? Cuánta gente no quisiera ser ustedes? Me explico si vamos a usar esta herramienta, pues que se use para el bien el que estas dragas se estén poniendo ahí afuera y digan si soy yo y yo me llamo así y yo hago esto. Tiene mucho valor en un mundo donde se le dice a la gente que no puede ser una persona exitosa. Si haces drag no mames, güey, que de repente salgan estas personas a decir no sé que estoy chido, eh? Wow. Y yo creo que hay que defender eso. He lidiado mucho por ejemplo con los insultos en particular por fuera de las redes sociales también, pero yo traigo una regla de corazón y se las quiero compartir. Siempre trabajas con la ley de una cosa que se llama el sí y. Y el cuento es que cuando a mí me quieren insultar, yo a quien me insulta les digo que sí. Y añado algo. Pareces hombre, pues lo soy. Y qué bueno poder ser hombre así a diferencia, no? Cuando tú les dices que sí a quien te quiere insultar, no saben qué hacer porque esperan resistencia. Eres una vestida, pues si hace frío. No, claro que me he visto. Me explico este ejemplo que yo uso. Acá lo uso mucho de cómo cuando la gente me quiere insultar, me parece hombre. Si yo le digo no, no soy hombre a quien me está insultando. Eso es lo que quiere. Yo sé en mi corazón quién soy y cómo me identifico. Y sí, por supuesto que un modo de defender mi posición es decirle no, en serio no soy hombre y aprende tu ajuste. Pero como eso es lo que quieren, entonces un modo más listo de lidiar con eso es decirle si en ningún momento estoy aceptando. Yo estoy más bien diciéndole que sí es un papel, es un modo de no darle lo que quiere a quien me quiere insultar. Y luego le añado algo para que le duele un poquito más o para seguir la historia. A ver tú ahora que dices sí, qué chido ser hombre. Es la última respuesta que se espera a la gente que te insulta. Y se los dejo ahí porque es el modo más fácil de desarmar toda la carrilla. Mientras más les digan que sí y a quien quiere odiarles, pues más los desarman y traen la conversación a su mundo. Y aquí vamos a hablar de lo bueno, de lo bonito, de lo positivo, de la libertad. Y por algún motivo parecería que se volvió pecado ser feliz. Quienes muestran su libertad en espacios públicos van a regresar. Quien más reciben odio de todo el mundo? Por qué? Pues porque hay gente que no se la dio. Desafortunadamente y como lo he visto mucho en foros, mucha gente entendió del sí y como un sí y contestatario. Estás idiota por hacer drag. Sí y no, no, no es de sí. Y es justo mi camino de salir de la idiotez, a diferencia de que ustedes que todavía después de esto nos contaron que teníamos que hacer una arenga. Yo pensé que estaban diciendo arepa y la verdad es que me dio mucha hambre. Y pues bueno, como sea justo de aquí, entonces nos fuimos a platicar con cada quien acerca de cómo deberían de escribir sus discursos para las arengas. Solamente piense que esas personas por episodio tienen que crear un outfit desde cero. Y cuando digo crear es que esas alas que usan son hechas a mano. El maquillaje y luego tienen que tener además todo el concepto de qué es lo que van a hacer, pero luego tienen que tener todo el baile, canción, luego tienen que tener un mensaje, luego tienen que preparar todo eso y presentarlo ahí mismo por episodio. Es un chingo de chamba. Entonces me queda claro que lo que íbamos a hacer, pues de cierto modo, para ellos, ellas, ellas iba a ser un poquito como también del bueno ya Ophelia, dámelo porque tengo que seguir adelante con todo lo demás. Yo me quise acercar un poquito al que eres tú por dentro. Esto es algo así como cuando le dicen al Capitán América cuando está todo flaquito, antes de que lo convierta en el Capitán América. Lo que importa es lo que tienes adentro de ti, que le tocan así en el pecho, porque luego eso lo potencializa. Yo quería rascarle a algo similar acá por medio de jugar. Sí, y cada quien trae niveles diferentes de apertura. No hay gente que no quiere compartir y hay gente que está así con los sentimientos por ahí flotando en frente y eso se ve en cámara. Vamos a hacer un ejercicio justo para rascarle un poquito a esas ideas que traes del que decir. Entonces hagamos nota mental de tus mensajes y yo te voy a decir que sí. Y luego yo te voy a responder con algo y tú me vas a decir que sí. Y cuando digo y no es contestatario, no es sí, sino sí y añades algo. Tengo ganas diario de hablar con la gente sobre la aceptación y lo fácil que es querer su cuerpo. Sí, y de paso hay mucha gente que tiene todo tipo de problemas con su cuerpo, más allá de la comunidad LGBT. Ahora tú dime sí y a eso y sigamos explorando este tema. No, me parece. Sí y creo que la diversidad ya debería de ser una idea que no nada más sea parte del gremio LGBT y debería de ser la diversidad en general porque somos humanos y somos personas. Sí, y es ridículo que mucha gente se queje de que existen muchas letras en el acrónimo, ¿no? Sí y es porque no están acostumbrados a la diversidad y a saber que todos somos diferentes y que nos quieren a fuerza ponernos en un grupo cuando en realidad deberíamos de ser personas y ya. Sí, y todas estas son tus ideas. Entonces ahí solito tenemos las siguientes para tu arenga. El acrónimo, los humanos, la diversidad, cómo la gente piensa que la diversidad no le concierne y ahí están. Y encima de eso, cómo todo esto viene de tu sentir de que quieres compartir desde la imagen. Cinco ideas que salieron con solo hacerse dos segundos para tu arenga. Yo quisiera que te traigas al corazón que aunque tú vas a estar en un escenario y desde arriba y hablándole a la gente abajo, tú también eres ella. Esto pasa que también me impactó mucho cuando me lo recomendó un comediante. Me dijo es comedia como si tú estuvieras en la audiencia. Si te desconectas de eso, entonces piensas que son personas inferiores o diferentes. Y si llegara algún momento donde te tengas que poner en duda de por qué hago esto, pues si no lo puedes responder con es que me entretengo yo para mí, entonces no sirve. ¿Qué traes ahí? Pues traigo, no sé, algo como una cartita que me está escribiendo lo que yo a mí me gustaría decirme a mí hace diez años. Ok. Vamos a hacer este ejercicio para ayudarte a aterrizar aún más ideas aparte de esto. Porque no hay nada peor que una figura pública que tiene espacio público y no lo usa para el bien. Ok. Literal para el bien. Sí. Que una figura pública que no tiene que decir. Ahora dime tú algo de lo que tengas en tus ideas de lo que quisieras comunicar. Y yo te digo que sí. Y hacemos un par de estos para sacar más ideas. Pues no tener miedo. No es que no sé cómo explicarlo. Estás bien. Sí, sí. Claro que no. Claro que no. Sí, sí estás en lo correcto. No hay que tener miedo y es bueno pensar que el miedo existe y saber que existe. Una de las cosas bonitas del sí y es que también sirve mucho para lidiar justo con las cosas que te asustan. Si por algún motivo ustedes tienen algo que no les gusta de ustedes y toda la vida le han dicho que no, la van a pasar muy mal. Si tienen ansiedad y están en contra de tener ansiedad, entonces cada vez que llegue va a tener doble impacto porque es la ansiedad y él no me debería de dar. Si aceptamos que tenemos estas cosas aquí adentro y que así somos, por feas que sean, son nuestras cosas. Igual y ustedes son personas que son muy malas para el amor monógamo. Bueno, ok, así soy, así somos. Bueno, yo no soy así, pero así somos, entienden? Los monstruos son más difíciles de lidiar si tú estás en contra de que existan. Y por eso arrancó un poquito por acá. Tienes miedo? Pues qué bueno que tienes miedo. Significa que te importa si tienes miedo y es porque te importa, porque valiente es el que entiende que hay problemas y aún así se avienta. Ahora tú dime si y a eso. Este momento para mí es casi que el motivo por el cual hago este video. No saben cuántas veces vuelvo en mis recuerdos y en mis escenarios a lo que sea que hice aquí, pero así como que a veces cuando estoy aquí como sentado en la terraza viendo hacia el atardecer y de repente es verdad que eso pasó. El tema es el siguiente. Solo comenzó a llorar. Ahí me ven a mí como pensando un ok, qué chido, porque está soltando con algo. Yo no sé bien cuál es su historia. Ya luego cuando vi el episodio vi que está todo este tema de su padre, cómo ha lidiado con eso y es pesado. O sea, no lo quiero negar. Pero luego yo también como presentadora me topé con esta rara situación de ok, este no es tu show. Las cámaras están andando y por un lado está este factor requete mega malvado de güey está llorando. Esto va a ser rating. Evidentemente tú no puedes abusar de eso y no quieres tampoco. O sea, perdón, pero son sus temas internos. Me explico en esta de la chingada capitalizar en el llanto de alguien para hacer un mejor video, seas tele o YouTube. El llanto es privado, no? Un poquito, pero como no es mi show, entonces no les podía decir a ver, a ver producción, paren las cámaras que quiero abrazar a Zoro. No podía. Me veía yo como que atrapan. Ok, quiero mantener que el tema ande a ver si no nos clavamos en esto, pero también quiero que llores porque llorar es sano. Y entonces igual hay algo ahí que puede salir como muy poderoso, pero no saben lo complejo que me fue este momento porque era sopesar como presentadora profesional. Ok, dejemos que llore porque van a salir cosas y puede ser bueno para cámara, pero no como persona. Él no está la chingada. Yo no quiero grabar esto y todavía me sigo peleando con eso. Aún no, y esto ya casi un año después todavía le sigo dando vueltas. Ay, qué rudo que es el mundo del entretenimiento cuando pasa cosas desde lo personal en escenario. Tengo una familia que afortunadamente me ha dado mucho apoyo y mucho cariño y ha sido gran parte de mi transición. Y aún así tuve un momento donde no tuve conexión con mi familia. Y yo aquí, es más, si ven por la mira como ostura, me hice chiquita, me acerqué. Yo también estaba así como a dos de este tema, este tema, este tema, este tema, este tema. Entonces estaba pensando en todo eso, el tomar la rienda, así tener que ser fuerte, de decir, ok, no tengo hermanos y mi mamá está sola y tener que crecer rápidamente para apoyarla y todo eso. Entonces como que eso me trajo muy distraído ahí atrás. Y qué bonito que puedas sentirlo, ¿sabes? ¿No eres de palo? Entonces date gusto de que estás sintiendo esto. Porque aquí estás, a pesar de todo eso que estás pensando. ¿Sabes? Sí. Es justo lo que había escrito que, o sea, no importa el número de cuántos familiares son, sino que nosotros somos pequeños en número, pero una familia muy grande, corazón, mi mamá y yo. En el mundo LGBT es muy normal manejar familias de elección. Tus tíos no los vuelves a ver, tus primos, cómo se llaman, tus abuelos ni hablar. A veces pasa que ahí están tus abuelos y tus padres no te dejan ver a tus abuelos porque siempre estás. Esta famosa amenaza de no le va a dar un ataque al corazón si se entera de ti. Y entonces te enteras de esas tristísimas historias como yo no fui a ver al abuelo antes de que muriera, no como que es rudo. Entonces el tema de familia a mí también me llega muy al corazón, que me gusta mucho que salió acá porque hay que hablar de esto, pero también se me puse la piel chinita. Yo he sido una persona muy soñadora desde muy chico, pero siempre hubo muchos obstáculos. Hay gente que no creía en mí y creo que eso me hizo dudar mucho en mí. Piensa un poco en qué represento. Igual y a lo mejor tú eres la figura pública del decirle a la gente, aviéntate, no va a estar bonito, pero tienes que hacerlo. Es muy normal toparte con gente que no cree en ti cuando haces cosas que están más allá de la normalidad. Sobre todo en las artes. Cuando estás arrancando, todo el mundo te va a decir los mil motivos por los cuales vas a fallar. Y cuando la logras obtienes el más mínimo brillo, como que van a decir. Ah, yo estuve desde el comienzo, no? Y tú así de wey, yo me acuerdo que tú mismo me dijiste que no iba a funcionar. Como que lo que yo quería trabajar aquí era este ángulo de esa parte del sí. Y si tú ya estás aquí en la más dragada, ya traes logros encima. Por consecuencia, mófate de eso con la gente que te dijo que no podías. Aviéntate que nadie te va a apoyar hasta que tú hagas que funcione por tu trabajo, por tu esfuerzo, por quién eres. Sabes si igual y ese es tu mensaje, porque en últimas la verdad es que si bien el drag lo traes, nace de ti, le toqué el pecho, le toqué el pecho, porque eso fue lo que pasó en Capitán América, porque eso fue lo que pasó en Capitán América. Nerd. Y que nunca se te olvide que quiere decir que todo lo que llevas de drag afuera también está dentro. Y creo que ese es el drag, lo que me enseñaron a sumar, a crear el drag. No es para dividirnos, es para sumar. Alguna idea en particular que quieras compartir? Pues más que nada esto de de la gente heterosexual en el ambiente, que incluso ellos son muy discriminados. Yo he sido muy discriminado. Alexis de lejos fue la persona que más raras propuestas traía, porque también es la diversidad, no? Entonces trae ideas diferentes a lo que se estaba discutiendo como con las otras personas. Alexis trae muy puesto en este episodio el tema de hasta la comunidad LGBT. Me ha dicho que no puedo ser yo, que es ver y como que también traía una como capa extra de defensa de quiero compartir. Pero mira, aquí está mi caparazón que primero hay que romper. Así que tristemente para mí, no sé si para Alexis igual fue diferente, pero tristemente para mí esta interacción no fue tan fértil como que nos desviamos por un tema que no era esto que se iba a usar para construir su arenga. He sido muy discriminado por no ser gay ni ser hombre y estar en el ambiente. Claro, si cada quien se agarra de su diferencia para pintarte y marcarte la no en mi conversación con ella hablamos de tacos y pues es un tema que me interesa bastante. Parecería que cada taquero tiene un sabor diferente en el cómo prepara sus comidas. Tengo que admitir que justo por esto del traer el sí y puesto me enorgullezco un poquito en poder conversar de lo que sea. Cuando voy a eventos sociales y demás y me traen temas de cosas que yo no domino, la neta, neta, me lo gozo mucho porque trato de siempre ser una persona digna de conversar. Cuando me hablan de cosas de las que no sé, pues aprendo un chingo. Y pues también depende de qué le pongan, porque en mi rancho los tacos están más ricos porque les ponen aguacate y queso y aquí no. Sí, y a lo mejor está bien que hagan eso allá, porque entonces es el sabor de allá que tiene que ser diverso y diferente al sabor de acá. Y está bien, porque así a cada lugar que voy, los tacos son diferentes, están más ricos, me falta probarlos de muchos lugares. Bien, no más aquí me confieso que justo ahora yo tengo el reto de tratar de aterrizar esta conversación súper divertida que yo sé que no tiene nada que ver con la renga, que me llamó la atención a mí esa conversación con lo que se supone que deberíamos estar haciendo en el show. Y pues básicamente aquí me ven haciendo maromas mentales. A mí yo de hace 10 años le diría que aguante vara y aguanta vara. Y aunque ahorita nadie te acepte o no te sientas bien en ningún lugar, pues vas a encontrar una comunidad en algún momento que te va a abrazar y pues vas a ser parte de ella. Aunque mucha gente diga que no, pero te vas a sentir bien ahí. Sí, sí, y añado que igual si encajas a la perfección, alguien va a encontrar cómo sacarte de esa perfección. Igual y si eres una persona así heteronormada, blanca que vive con todos los privilegios que quieras, alguien va a encontrar cómo diferenciar. Es un comentario súper, súper difícil de hacer, porque por una parte están minimizando el sufrir de Alexis y de mucha gente. Le estoy diciendo así, tú sufres, pues que crees la gente cis también, así sean hetero, también sufren. Todo el mundo discrimina, o sea, tu discriminación no vale más. Y eso es algo como culero, negarle a alguien que su mal pasar ya es normal porque le pasa a todo el mundo. Pues es culero, pero como sea, yo lo estaba tratando de decir como en alas de él. Mira, hay gente que cumple con todas las reglas y todavía les discriminan. Está de la chingada, como joden por cosas. Estaba muy, 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 dije, wow, y cómo habla, cómo sus manos, cómo las mueve, con lo que dice. ¿Escribiste algo en el tema de lo que le dirías a tú de hace dos años? Sí, sí le diría que no se saliera del corral, que se acabe toda la popilla, es que estoy bien chiquita. Ajá, son mensajes muy poderosos para una persona pequeña, sí, exacto. No, sí le diría muchas cosas, te las leo. ¿Alguna en particular que te suene? Le diría que sepa perdonar, que sepa perdonar a las demás personas, que les hagan daño, que a lo mejor lo que te hacen no lo hacen queriéndolo hacer en realidad un daño a tu persona. Ok. Y le diría muy en especial a mí, yo hace 10 años, que las personas que conoces son, no sé por qué, conocí a muchas personas muy, muy, muy valiosas, que no las supe respetar y les hice daño, entonces le diría eso. Todas las personas que vas a conocer son maravillosas, respétalas, quédalas mucho y nunca les hagas daño. Es lo que más le diría a mí, yo. Bien. Perdón, me llegaste un poquito al corazón con eso. Sería algo que yo le diría a mí, yo del pasado también. Justo esa semana estaba yo pasando por una discusión, digamos que poco justificado con temas de mi familia y no nada que ver con el tema LGBT, solo que pues como yo siempre soy una persona muy independiente y lejana, yo estoy muy acostumbrada a que cuando algo se pone complejo, yo me voy a mi cubil y entonces me retrae. Y eso a veces, sobre todo a mi familia en particular, siento les hace daño. Y me lo han dicho como oye, por qué te escondes? Casi, casi a veces me da como ese pesar de si no se lo merecen, pero pues también pasó esto y también hay que enfrentar esos temas. Estaba como lidiando con eso y ya lo había guardado en un cajón y ya se había medio solucionado, pero que de repente suba yo acá a este escenario y me digan si es que muchas veces herimos a la gente cercana. Yo tu momento de sí, es verdad. Y entonces comencé a pensar en familiares y estaba ya como medio ahí como que mordiéndome la lengua un poquito. Y pues ahora yo, la persona cool que vino acá a dar consejos, estaba recibiéndolos, no bonito. Pero ahí me ven. Perdón, me llegaste un poquito al corazón con eso. Sería algo que yo le diría a mí, yo del pasado también. Y eso es parte de lo bonito que es tener un mensaje. A veces la gente no está para escucharte, pero sí está para ver un ejemplo. Esto es algo que me di cuenta hace mucho tiempo. El como yo a veces sirvo como activista por mero ser yo y existir. Miren, yo vivo súper peleada con él. Estás haciendo algo útil con tu vida y como persona LGBT y tu canal y estas cosas. Y un día como que le dije a alguien es que me siento que soy muy poco activista. Hay gente que está haciendo cosas súper chidas y yo estoy haciendo videos de Evangelion en YouTube. Me explico y me responde con un güey, el que existe una mujer trans como tú haciendo esto en un foro tan público. Ya es una situación de transgresión, porque la gente no quiere que tú estés ahí. Y si tú llegas y te paras, entonces wow, qué poder. Por consecuencias, entonces yo me he dedicado a también darle visibilidad a otras personas trans y otras personas de la diversidad. Como que aprendí que justo visibilizar es dar una forma de activismo. Y de hecho, por eso también me traigo al corazón que todo el mundo que sea abiertamente LGBT es activista de un modo u otro, porque por poquito le enseñó a sus papás o a sus hermanos, hermanas o a su compañero de trabajo lo que es ser una persona abiertamente de la diversidad. Y eso era un poquito lo que le quería traer acá. Él no siempre tienes que traer el mensaje puesto y estar hablando en consignas y traer todo así como en la confrontación. Mero que te muestres diciendo si soy yo y aquí estoy y existo. Ya es transgresor en un chingo de espacios. Tu mensaje puede ser un yo ya pasé por esto para que ustedes no. Tu mensaje puede ser un. Estemos alerta, entendamos que somos otras personas, que hay que empatizar, que tu vida no solo es tu vida, sino la de la gente que te rodea. Ve todo lo que está saliendo de una cosa que dijiste, ¿sabes? Y todo eso es por decir sí. Te invito a que lleves tu arenga por ahí. Ya después de todo esto, Ofelia me dejó muy como en paz, muy centrada, me alineó los chakras, como quien dice. Me sentí liberado. Aparte que aquí me he sentido como familia, entonces no lo sentí como tan pesado el expresarlo y contarlo. Cuando entramos al camerino dije no, este mini reto nos va a hacer llorar, nos va a hacer chillar. Y dije pues chillamos y qué. No saben lo importante que fue para mí ver ese trocito de feedback. Yo me fui a esa grabación pensando un hiciste puras bobadas y miren, no les voy a mentir. Ya viendo sus arengas, como que también me cayó él. No sé si lo que hicimos funcionó para las arengas, pero para practicar el habla, desde los sentimientos y para buscarse desde adentro. Espero que por lo menos para mí sí fue muy, muy, muy fértil, que me llevó a corazón el bonito intercambio que tuvimos con los segundos que compartimos ahí en escenario. Y aún así también del otro lado entiendo que si tú tienes ese día que hacer tantas cosas para luego presentarte y que te juzguen por eso, pues evidentemente no vas a tener, digamos un discurso súper hecho que te tienes que memorizar y presentar para que salga así como en chingalo, que como que también tampoco es que esté acá como para decir hey, les di 10 consejos y solamente tomaron uno idiotas. No, me parece que lo que hicimos fue muy valioso y me lo llevo muy al corazón. Y pues nada, gente bonita, eso es lo único que les voy a compartir de este video y de este episodio en particular. Primero que todo, porque no me pertenece. Vayan a su canal de YouTube y vean el episodio completo. Este episodio lo van a encontrar en la temporada 2, episodio número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero se los quería compartir porque justo mucha gente me ha platicado acerca de él. Qué fue lo que pasó? Mucha gente también me ha dicho yo te descubrí por ese episodio en particular y me llegó muy al corazón y quería como que expandir un poquito como estas ideas. Y justo lo había dejado ahí como en el olvido hasta que ayer me lo volvieron a pedir. Entonces aquí se los dejo de regalo y solamente les quiero decir que es para mí muy, muy bonito que me consideren para proyectos así. Nunca en la vida pensé que me iban a incluir algún espacio donde se hiciera atrás. Y para mí esto es. Pero bueno, en fin, todo lo demás es solamente darnos un chingo de cariño y amor y sobre todo tener pendiente que las redes sociales ojalá y no sean solo para discutir. Rompamos eso de la toxicidad en redes y démonos mucho cariño y amor cuando veamos a gente LGBT. Si ustedes tienen algún amigo o amiga que es abiertamente LGBT, denle un abrazo, un poquito de cariño y amor, díganle que son personas especiales en la vida o en el mundo. Y si no conocen a nadie de la diversidad, a quien decirle esto, entonces a lo mejor somos nosotros y nosotras y nosotres. Y en cuyo caso, por qué no nos lo decimos ya mismo? Hey, tú eres una persona espectacular y estás haciendo cosas bien cool para el mundo. Es chido que podamos existir y así las cosas. Les quiero mucho. ¡Muah!